de los Emiratos Árabes Unidos despegó desde Japón con rumbo a Marte. Se trata de la primera misión interplanetaria del mundo árabe y de eso vamos a platicar contigo, mi querido Kike. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Paco, dieron la sorpresa mientras la NASA estaba preparando algunas cosas para la Luna. Recordemos que en un par de años Artemisa va a ser su misión, digamos, principal. Los árabes nos sorprenden y mandan a Marte su primer estación. Bueno, le están ganando al señor Elon Musk. Elon Musk. Exactamente, Elon Musk era su finalidad en la vida y su proyecto de vida le están ganando. ¿Conociéndolo capaz de que en esta semana se pone las pilas y la manda rapidísimo en un Tesla? Sí, se va en un Tesla para Marte. Así es. Bueno, pues también les cuento que el recorrido de la nave se llama Esperanza hasta el planeta rojo. Se extenderá siete meses el lanzamiento del precio. El lanzamiento estaba planeado inicialmente para el 15 de julio, pero fue demorado cinco días debido al mal clima. Curiosamente, la misión de la sonda espacial Esperanza será medir y observar el clima en Marte. En otras noticias les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a su probable oponente a las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, y es que lo calificó de incompetente para liderar el país en momentos en que los sondeos realizados del fin de semana mostraban una mayor desaprobación para el republicano por su manejo de la pandemia del coronavirus. Y también déjeme contarles que, en otras noticias, en Portland, Oregon, manifestantes interrumpieron e irrumpieron un edificio y le prendieron fuego al intensificarse las protestas contra el racismo y la injusticia social en Estados Unidos. Tras esto, autoridades calificaron el asunto de disturbio y comenzaron a despejar los escombros. A medida que la multitud fue dispersada, varias personas fueron arrestadas y la policía pudo extinguir el fuego. El hecho ocurre en un momento de máxima tensión, luego de que el presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional calificara a los manifestantes, imagina usted, como anarquistas descontrolados. Y siguen los hackeos. El diario The New York Times informó que las personas involucradas en el hackeo a cuentas de Twitter de alto perfil eran jóvenes gamers, no mayores de 18 años, sin vínculos con el crimen organizado. Por esto, los responsables de la plataforma se disculparon, pues dijeron que se trató de un ataque coordinado entre personas que se dirigieron con éxito a algunos de sus empleados con acceso a sistemas y herramientas internos. Lo que sí haga que esto signifique. Las cuentas hackeadas publicaron tweets solicitando donaciones vía Bitcoin y la estafa fue extremadamente efectiva, ya que la cantidad recogida de las víctimas equivale en tan solo un día a más de 120 mil dólares. Y ahora nos vamos a Brasil. El número de militares que han pasado a ocupar cargos civiles durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se duplicó desde que asumió el poder el 1 de enero del 2019. De acuerdo con un informe oficial, en 2018 había un total de 2.765 militares en puestos gubernamentales, mientras que en lo que va del 2020 se han registrado 6.150. Más noticias internacionales. Más adelante, por lo pronto, recuerden, sé fuerte México y si puedes, por favor, quédate en casa.